Si tu vas para la discoteca, si tu ves una mujer que esta bien buena Si te gusta la bailar, que bailando la puedes mangar Y en la pista dale cotorra, para ver si su tela roba Pero no se te vaya a olvidar, que sin coma la puedes mangar Sin corrito no hay cumpleaños, sin coma no corren los carros Sin corrito no hay cumpleaños, sin coma no corren los carros Papi Juan, protégete que están violando Las mujeres que andan en la calle, de La Palma a la Alta Gracia y Buenos Aires De Rancúbala y La Palma y Bellacón, a quien le gusta el party y el vacilón Esas son las que nadie le engaña, que le encanta la discoteca y la playa Pero mujer si tu te vas para la cabaña, que no se te olvide esa vaina Sin corrito no hay cumpleaños, sin coma no corren los carros Sin corrito no hay cumpleaños, sin coma no corren los carros Sin corrito no hay cumpleaños, sin coma no corren los carros Sin corrito no hay cumpleaños, sin coma no corren los carros Búscate tu goma, si tu vas a gozar, porque sin respuesta te puedes quedar Sin corrito no hay cumpleaños, sin coma no corren los carros Sin corrito no hay cumpleaños, sin coma no corren los carros Y el Omega con Rambo Violento Sin corrito no hay cumpleaños, sin coma no corren los carros Sin corrito no hay cumpleaños, sin coma no corren los carros Sin corrito no hay cumpleaños, sin coma no corren los carros Sin corrito no hay cumpleaños, sin coma no corren los carros Sin corrito no hay cumpleaños, sin coma no corren los carros El Omega que esta cantando, y esta vaina a mi te esta gustando Si te gusta yo te pongo loco, pero ahora repito este coro Sin corrito no hay cumpleaños, sin coma no corren los carros Sin corrito no hay cumpleaños, sin coma no corren los carros Dale papo Y el Omega con Rambo Violento ¡Vamos! 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 Protégete que están violando